¡Qué buen puto capítulo especial de San Valentín, la jodida madre! Buenas, soy ustedes, acabo de ver el capítulo 5 de hoy, se ha acabado de un death season Podéis ver mi acción en mi canal de Twitch, tenéis mi canal en la descripción, link directo, 14 días resubido Podéis pedirme por comisión, así te lo cuando queráis, podéis suscribiros si tenéis un pack Cualquier duda, pregúntamela aquí, buen Twitter, que contesto más rápido ¡Ok! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me habían spoileado de Peter Deuce, bueno, me lo habían spoileado por la preview Salió de la preview y la gente... ¡Aaah! Es como un... Pero bueno, iba a ver la preview, así que el spoiler como que... Me gusta cómo han incorporado Peter Deuce, porque es básicamente como Naofumi, básicamente Un easter egg para un capítulo La cosa es, no tiene sentido que esté aquí el pavo este, pero bueno, a ver... Tendría que estar muerto, pero es como... Bueno, hay mucha más gente que tendría que muerirse, pero bueno... No sé por qué el tío sigue vivo aquí... ¡Da igual! Y a ver... A ver... ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir del capítulo? ¿Por dónde empiezo? O sea, puta... A ver... Empieza el capítulo hablando la... Emilia con la... La de John Kousenki y Megumin, ¿no? Diciéndole que básicamente que... Cómo es San Valentín, ¿no? Que Kasuma se lo dijo a Megumin y Megumin lo hace con un poco aquí, ¿no? Y me gusta cómo Megumin le va a dar chocolate a Kasuma En ningún momento dice que sea por amistad, sino que porque... Lo ve como... Es el día que tiene que hacerlo, ¿no? O sea que... Algo natural, no es ni forzado romántico, ni forzado amigo, ni forzado comedia Siempre es algo natural, lo cual es... Me ha gustado mucho Luego está la gorda del John Kousenki que quiere chocolate solo para ella, porque es chocolate Y luego tenemos a Emilia, que como siempre no entiende un carajo todo Cómo odio el personaje de Emilia Sinceramente No... O sea, el I Love Emilia, ¿vale? A mí me genera odio No por nada más, sino porque el personaje de Emilia es horrible En serio, nada más Voy a hacer el puto vídeo, lo digo en serio De por qué I Love Emilia es la mayor puta cagada de R0 En serio, lo voy a hacer, ¿eh? Como dice lo de mierda del Boku no Hero Pero... Quizá cuando empieza la temporada 2 de R0 Le meto ahí en medio, ¿eh? Del puto vídeo, porque es malísimo esa puta escena No voy a hacer ni con el personaje de Subaru ni con nada Pero bueno A lo que voy Quizá no voy a elegir así el manímenos Pero bueno Y Emilia, cuando le dice, dice a Pac Porque tenemos que hacer énfasis, ¿vale? En que Emilia Subaru no ¿No? En cambio, cuando le dicen lo de Chogate por trabajo, amistad Entonces sí que piensa en Subaru Para hacer énfasis en Frienson, Emilia Pero bueno, aparece Tania Y básicamente hace su modo de profesionalidad, ¿no? Y bueno Aquí dice lo de Chogate por trabajo y tal, ¿no? A Tania Y bueno Entonces tenemos a nuestra querida Y codiciada por todos Loca del coño ¡Albedo! Que está súper cute Todo esto Que se junta con este A cocinar su chocolate Y poco más Están ahí haciendo death y tal Los dos locos del coño Pero... Locos 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 de amor Me encanta como que Asuma se asoma y dice Mejor me piro cagando Hostia, hasta aquí Y ya está Y poco más La escena es todo loco Siendo death Luego tenemos una escena En la cual tenemos a Darnes Emil Perdón Rem Y Shaltear Joder Me encanta como Emilia Puedes dejarte a Emilia Uf, que la... Mencionar a Emilia me hace que... Bueno, a Rem Decir que va a hacer A Chogate para Subaru, ¿no? Eh... Shaltear Sin versarlo va a hacer Por Ainsama Pero... Y todo el mundo dice Va a hacer para Darnes Y Darnes hace referencia Al capítulo donde Pelea contra Kasuma En su casa Y poco más Y hace gusto A los masoquistas Entonces tenemos a hacer A más hija puta De todo el capítulo Que es como Le toman el... O sea, el... El... Capitán Wise Sí, Capitán Wise Quiere chocolate Porque... Seca Le gusta el chocolate ¿Vale? Y entonces como San Valentín Le dice Que va a conseguir chocolate ¡Puta madre! Porque el tío se cree Que dan chocolate Porque dan chocolate ¿No? Y entonces le toman el pelo Hasta Kasuma Kasuma Se supone por ahí Le hace un... Le hace un... Choco ¿Cómo era? Gimme Choco O Choco Gim No... Gimme Choco Y bueno Él se lo cree El pobre Y nada más aparecer Las tres Shaltear Rem Y Darnes Básicamente Le revientan Al pobre Pobrecito Pero luego el pobre Aparece Tania Y esa no me ha gustado mucho Porque cuanto aparece Tania El tío Gimme Choco Ahí todo patético Triste y desfrazado Y Tania En vez de tomarse uno Se da cuenta de todo Porque Tania es lista ¿No? Y le dicen que le he engañado Eso está muy bien hecho Bueno Hace el chocolate Y entonces aparece Sebas De golpe Y como es el guardián Ve al Peter Rius Y lo manda a tomar por culo La escena de como Echa a Peter Rius Me ha encantado Diz 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 Y cuando cae Se ve que han puesto Los vectores que tiene invisibles En el suelo Para amortiguar la caída Y luego se levanta con esto Está Oh Maravilloso Y tal y como se echa Parece que ha hecho algo malo En el chocolate Está tan venado Algo Hubiera estado súper guapo Hubiera estado súper Jodidamente Guapo Que de alguna forma Porque justo cuando se va A Peter Rius Que se ve que detecta Una aura de amor No necesitar un easter egg O algo Pero se ve que detecta Una aura de amor Y se va A ver si se va Un easter egg Para luego Pero bueno Cuando se va Aparece Subaru Con Albedo Y ve el chocolate Y hace Ah Hace otro Death ¿No? Pero Hubiera estado Ser guapo Que hubiese probado El chocolate Y se hubiese muerto Porque claro Peter Rius Es malo Chocolate Recordad que mata gente Así que podía comérselo Y morir Te decía guapo Tío Quiero ver morir a Subaru Para activar su poder Joder Un capítulo así Coño Ay Pero bueno El chaco está súper creepy ¿No? De esto Y tenemos un ending especial Precioso En el cual como no Tenemos a Konosuba Primero Recibiendo el chocolate De las chicas De Darnes De Dengumin Con sus colores diferentes ¿No? Súper contento Kazuma Luego tenemos La horrible escena De Recero En el cual Subaru Se pone Un chocolate de Emilia Que es una caja cutre Del toda 100 Que tiene que valer Un euro En cambio Rem tiene un chocolate Que No sé Es más grande Que mi puto habitación Uy Dios Que puta rabia Uy Dios Que puta rabia Me da El puto romance De Recero Porque está tan mal hecho Coño Con lo bien que está hecho Ese anime Y como es Subaru Me encanta el personaje De Subaru El romance Es que Me da Rabia Luego tenemos Una escena extraña ¿Vale? Porque tenemos La gigadrill breaker ¿Vale? La loli La loli de Recero La cual Parece O sea Por la escena No me jodáis Parece Que Ella va a recibir Chocolate de los chicos Pero Según La Tradición Es la chica Que da chocolates Por lo cual Esta escena es rara O quizás Gimmy Choco Le da choco No sé Pero bueno ¿Por qué? Porque es que Es una tradición estúpida De la chica Porque luego vemos A Junjun Con un montón De chocolate No sé si va A dar chocolate O le han dado chocolate Se ve una etiqueta aquí ¿Vale? Para la gente Que sepa leer kanjis ¿Ok? ¿Vale? Fijaos en esta escena ¿Ok? Aquí Junjun Tiene muchos chocolates ¿Vale? Y es para dar O se los han dado ¿Vale? Pero tiene una etiqueta No sé si era importante Quizás el chiste Esta es la etiqueta Quizás los chocolates Son falsos Son esto Y se le han dado O los quiere dar No lo sé Quizás pone megumina Y yo que coño sé ¿Vale? Pero bueno Luego tenemos La clase 1 Donde vemos A la diosa Con muchos chocolates Con la perrita Y tenemos a Reinharto Dándole un chocolate A la loli rubia De la princesa Su princesa ¿No? Lo cual es muy cute Por último tenemos A una tienda Donde vemos A las pleades Con el Peter Hughes Y el otro de Konosuba Tenemos a la hamster Comiendo chocolate A la pleade araña Comiéndose una cuaracha Y tenemos una cena De Ram Dándole un chocolate A Al super mago Hachiceo De los cojones de Recero Que también es muy cute Tenemos a Tania Dando un chocolate A su jefe Porque Eh Esto es guapo Luego tenemos A Naofumi Dándole un chocolate Tanto a Raptalia Como a A A Filo Lo cual Aquí rompe la tradición Recordad Que las chicas Dan el chocolate Por lo cual Si vemos a Naofumi Dar chocolate A Filo y Raptalia Eso rompe la tradición Podéis buscar excusas Como que Tal cual Son sus hijas No saben la tradición Lo hace por tal Pero da igual Sigue siendo la tradición Ya ha roto aquí Pero bueno Eh Coño ¿Quién más? Perra Se jodió Eh Y por último tenemos a Ainz ¿No? Después de Naofumi Creo Eh Sí Luego tenemos a Ainz La cual básicamente Las cuatro waifus Sí Mare también es una waifu Por desgracia O por buena fortuna ¿Vale? Eh Tanto Saltear Como Albedo Como las 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 gemelas Le dan chocolate Eh Me encanta El de Saltear Porque literalmente Es una caja de corazón Bombones ¿No? Roja Eh Y De huesos Y una calavera de Ainz Está guay Está guay Y Como no Super Super happy ¿No? Super happy Pero Tiene que acabar con un chiste De mierda Y es que Ainz No puede comer chocolate Y es como Espero Un capítulo De De blanco O sea De chocolate blanco Para la gente Lo sabe ¿Vale? Cuanto en San Valentín Está el chocolate blanco Y te dan chocolate En San Valentín ¿Vale? Tú se supone Que dentro de un mes El día blanco Tienes que dar chocolate A la persona Que te ha dado chocolate Esa es la tradición ¿No? Le acabo de decir Crono Deja de copiarme Y bueno Me ha encantado Me ha de puto Encantado el capítulo A ver que teoría Decís vosotros Sobre chocolate y tal Este capítulo Se puede considerar Un capítulo de relleno Pero bueno Este anime es así Así que Me ha gustado mucho Dale like Debo